¿Somos iguales ante la ley? Por supuesto. ¿Pero iguales ante los casos de corrupción? En absoluto. En absoluto, señorías. Este gobierno, como cualquier gobierno democrático, a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron España, ha hecho tres cosas. La primera, actuar con contundencia. Hace ocho meses, cinco días después de conocerse las informaciones en los medios de comunicación, actuamos con contundencia. Y, en segundo lugar, colaborar con la justicia, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señoría. A diferencia de lo que hacían ustedes, que creaban policías patrióticas precisamente para obstaculizar la labor de la justicia. Sabía lo de Delsi y mintió. Sabía lo de Ábalos y le aforó. Sabía lo de su mujer y la encubrió. Sabía lo del rescate multimillonario de la compañía aérea y participó. Lo sabía todo desde hace más de tres años y lo tapó. Su agonía legislativa le va a parecer una broma al lado de su agonía judicial. Así que se lo digo tranquilamente. Señor uno, las instituciones del Estado no pueden estar al servicio de su defensa judicial. Son de los españoles. Márchese ya. Antes de que me insulte, le adelanto que no va a sorprender a nadie. Quedan mil días de legislatura y usted y su equipo más inmediato lo que hacen es actuar como si quedaran diez días de legislatura. ¿Qué pasa? ¿Que le están diciendo que su tiempo se acaba? Porque si no, no se explica esta oposición estéril para el interés general de los ciudadanos. Esta oposición hiperbólica y hiperventilada que usted practica desde que dirige el Partido Popular. Tápense un poco. Tápense un poco. Porque de la A de Ayuso a la Z de Zaplana tienen un caso de corrupción para cada alerta de la abecedaria. Gracias.